Hoy las mujeres mexicanas enfrentamos niveles históricos de violencia. En 2019 hubo más de mil feminicidios. En 2020 la pandemia causó que aumentara 60% más la violencia doméstica. Han desaparecido programas dedicados a apoyar a las madres solteras y se ha recortado el presupuesto de las instituciones dedicadas a nosotras. Frente a esta situación, en el PRI refrendamos nuestro compromiso de seguir siendo el partido de las mujeres. Ante los recortes vamos a defender el presupuesto. Ante la violencia vamos a impulsar iniciativas para defender los derechos de las mujeres. Y ante la indiferencia vamos a banderar las causas de todas las mexicanas. Las diputadas y los diputados del PRI han presentado 71 iniciativas en materia de género. En octubre vamos a presentar e impulsar la ley QEMON para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales y el Registro Nacional de Deudores Alimenticios. Estos serán registros públicos para saber si una persona ha cometido violencia contra una mujer o ha incumplido el pago de pensiones alimenticias. En el PRI estamos del lado de las mujeres. No vamos a permitir que se pierdan años de avances rumbo a la verdadera igualdad de género. Mexicanas, cuentan con el PRI.